Esto tío, que es esto tío, ya viene otro dragón a tocar los cojones Buenas chavales, que tal, aquí Lord Gamer y estamos con el Skyrim Y en este capítulo, ya sabéis, hemos llegado al oculonio Vamos a continuar desde ahí Bueno Esto, a saber como cojones hacía Vale Esto, a saber como cojones hacía A saber como cojones hacía Tengo que colocar el cristal ahí Vale Hay un piso para abajo, hay un piso para abajo Por aquí se va el... Se va el... ¿Cómo se llama, hombre? Donde está el subterráneo No sé qué sombrío Ya no me acuerdo cómo se llamaba Vale, vamos a echar un ojo, a ver Esto es para rotar Vamos a ver, otra vez Vale, vamos a volver a darle Supongo que se tendrá que alinear con una luz Con esto Debe ser esta cojones Digo yo Vamos a ir probar Una deuda con la sociedad más tarde Ahora hay que enfocar el cristal Fue creado tan lejos de aquí Que sabíamos que habría que hacer algunos ajustes Calentar y enfriar el cristal hará que se expanda o se contraiga Lo que cambiará la forma en que lo atraviesa la luz Ay, amigo Tendrás que utilizar hechizos para hacerlo Como eres del colegio, supongo que ya los conocerás En caso de que tu formación sea aún más deficiente de lo que he oído Tiene que haber algunos tomos básicos por aquí Vale De acuerdo Congelación y llamas Ay, amigo Ay, amigo Vale Vamos a ver cuál alinea con cada uno Creo que ya sé cómo va esta mierda Vamos a ver No están No están cada uno en su Vale, ahí hay uno alineado Es aquí Es aquí, a cojones Es aquí Hay uno alineado Es aquí A ver, hombre Sal de aquí Hostia Vale Está alineado El de arriba Vamos a por el del medio Bueno Se tienen a mover para este lado Aquí es, a cojones Hombre Ahí está Uf, ahora le he quedado a la torre Ahí Uno más Ahí estamos ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué has hecho? ¿Sabíais lo que estábamos intentando? ¿Estás aquí para comprobar que vuestro plan funcionó? ¿Que nuestros esfuerzos han sido en vano? Bueno, explícate No sé de qué estás hablando Estamos aquí cuando estamos a punto de completar nuestro trabajo Y ahora no puedo conseguir ningún resultado Por culpa de algo que tenéis en el colegio ¿Me tomas por tonto? ¿Crees que soy tan estúpido que no veo la relación que hay entre una cosa y otra? ¡Habéis arruinado mi trabajo! ¿Cómo has hecho eso? Echa un vistazo Esto tendría que estar más iluminado que el cielo nocturno Y no lo está Está claro que has interferido de alguna forma O... Tenéis algo en vuestro colegio, ¿no? Algo inmensamente poderoso Que sobrepasa cualquier cosa que pueda anticipar ¿De qué se trata? Lo voy a decir No se lo merece, pero... Vaya, no había tenido esto en cuenta Si tenemos eso en cuenta Estos resultados tienen más sentido Sí, el bastón Interesante No puedo explicarte los detalles Tendría que desvelarte muchos secretos Que el sínodo ha descubierto con los años Además, dudo que fueras capaz de comprender los detalles ¿Alguna vez has visto el planetario de la ciudad imperial? Nos inspiramos en él para esto En vez de proyectar el cielo Proyectamos toda Tamriel Y desatamos las energías latentes Para superponer las posiciones de... Lo importante es que todo este trabajo Ha sido diseñado para revelarnos fuentes De un gran poder mágico Simplemente para contribuir a salvaguardar el imperio Por supuesto Y sin embargo Al final solo se nos han revelado dos ubicaciones Una es vuestro colegio La otra... Bueno... Solo puede estar en el interior Ya ves, mago de Ibernalia A pesar de tus intenciones Te he vencido en tu ridículo juego Aunque todo lo que hayas dicho sean mentiras Sé que tenéis algo en Ibernalia En lo que el Consejo del Sínodo estará muy interesado Vale, arrástrate a la Aberintia en busca de tu bastón Yo volveré a Cirodil Y presentaré mi informe completo al Consejo Esto no se ha acabado Te lo aseguro Bueno, sí Probablemente Quiero decir que sí Sin duda está allí Pero eso no importa ahora Porque sé que atesoráis algo muchísimo más importante en vuestro colegio Informaré al Consejo sobre esto Averiguarán lo que tramáis Creo que llevas aquí demasiado tiempo Estás un poco... ¿Lo estoy? Creo que aquí he descubierto mucho más de lo que había esperado Tus sortimañas no me confundirán A la venga Que te den, amigo Creo que esto ya está zanjado Pues nada, vamos a... Vamos a ir a Ibernalia Evidentemente Vámonos de aquí ¿Puedo salir? Por aquí Hay alguna salida rápida Aquí hay que volver después Me parece a mí Que esto también forma parte del... De la misión principal Me suena a mí Esto era de la misión principal También Me da a mí Bueno, vámonos de aquí Entonces Vamos a ver el mapa Tengo que ir a tomar por culo, macho Joder Aquí hay algo que no he revisado Esta zona Hasta ahora lo has hecho bien Pero vienen tiempos a diagos Es imperativo que regreses a tu colegio cuanto antes Se te avisará para que actúes de forma perentoria Si aceptas el desafío descubrirás de lo que eres capaz Vas por el buen camino Y prevalecerás Gracias, hombre Me llevo esto Vale Vamos Vamos, pasados de peso Vamos a tirar cosillas Y vamos a fundir Vamos Lo que he cogido aquí Vamos a fundirlo todo Tenemos que subirnos cosillas Esto me lo tengo que guardar Esto valía para la fragua de los Atronach Creo Creo que valía para algo El ébano este me lo voy a guardar Me voy a tomar un aceite enano A ver que tiene Debilidad a la magia Vale Alguno que no le sepa el ingrediente Mira, esto no es el primero Debilidad a la escarcha Daña al aguante Esto nada Vamos a restaurar a Juan 300 de peso Todavía Dañar salud Vale Puedo andar ya Puedo andar Puedo andar Pues nada Vamos por aquí Seguramente Encontremos un cofre Vale Pues no Ya vamos directos A la salida Vale F5 ¿Dónde cojones estamos? Mapa Vale Estamos un poquillo lejos Habrá algo por aquí Seguramente Seguramente hay algún cofre Por ahí No me extrañaría No me extrañaría Ahí no llego Vamos a ver a dónde va a dar esto Voy a hacer el viaje Pero no es para saber A dónde va a dar esto A ningún lado A ningún lado Pues mapa Antes de ir a hibernalia Vamos a carrera blanca Lo tengo clarísimo Vamos a fundir todo Aquí Vamos a ver Fragmento de metal Duemer doblado Tengo 5 por 3 15 Lingotines Otros 15 lingotines Mira tú que bien Vale Hacemos un lingotín de oro Vamos a hacer un anillo Un lingotín de ébano Vale Vamos a fundir aquí Vamos a hacer Yo creo que me voy a hacer los arcos Vamos a pillar lingotes de hierro A esta canta mañana Cascos, espadas Prácticamente cualquier cosa que necesites Solo 10 tienes, amiga Te voy a comprar los 10 Vamos a ver Vale Te voy a vender los arcos Espera Cascos, espadas Prácticamente cualquier cosa que necesites Vale Vamos a ver que tienen El hierro que tiene este tío aquí Bienvenid Las mejores armas y armaduras Lingote de hierro 37 Enráelos todos Para aquí Enráelos todos para aquí Y tiene 3 de ébano Tienen otros 3 de ébano Que no creo que se los comp No creo que se los comp Me voy a estirar el dinero Porque vamos a ver Tengo Tengo la mina Cuando se voy a la mina Con los que tengo y tal Sal de ahí Tengo buenos artículos Si quieres comprar algo Dentro hay más Vale Nivel 58 A ver si llegamos al 60 Coño Hierro Va a estar complicado Va a estar complicado Vamos al mapa Vamos a ir hasta aquí Vamos a subirnos el encantamiento Son las inferiores Puedo gastar Vale Vale Hemos subido un nivel Vamos a volver Vamos a desencantar A ver si podemos desencantar Algo por aquí Anillo de bloqueo mayor Vamos a aprender esto Algo más por ahí Yelmo de acero De destrucción Vamos a desencantar Vale Vale Y me voy a dar un poquillo más de salud Si no Está complicado Vamos a darnos un poquillo más de salud 160 Vale A ver si me subo A ver si consigo subirme La herrería Coño Al 60 Me pide el nivel 60 Aquí Me pide el 60 Yo creo que sí Yo creo que sí Vienes a Cuenca del Dragón Para discutir Por el conflicto actual Como los demás Grandes guerreros Vamos a salir Vamos a hablar con el ¿Cómo se llama? Hombre El tío este que hay aquí El El de la fragua El de la fragua Aquí El de la fragua Vamos a hablar con este tío El Orlum Velera Gris Me llamaba ¿No? Eso Tengo mucho acero Que moldear Que tienes a la venta Aquí Enseñame lo que tienes a la venta Hierro Dame hierro Solo tienes esto de hierro Todo Vale Vamos a hacer todo en dagas Lo veo complicado Lo veo complicado Subir al nivel Puedo pasar un día entero Y volver A comprar hierro Y así Yo creo que lo había hecho así La otra vez O hacerlo de la poción Hacerlo de la poción Hacer el truco El truco de las pociones Le voy a vender Las dagas Te voy a vender los arcos primero Espérate Y te voy a vender ¿Puedo andar ya? Vale Todavía tengo Hierro ¿Verdad? Tengo hierro Lingotes de hierro Tengo doce Vale Vamos a comprarle las tiras de cuero A la Para hacer así Que Que tardo menos Para la dularia refinada Podría hacer equipación de él A todo esto Me lo voy a dar Me lo voy a dar Me lo voy a dar ¿Qué más da? Herrería élfica Ven No nos lo vamos a poner Pero De los elfos A ver ¿Qué tienes por aquí? ¿Qué me pide? Cuero Vamos a ver Una dagas herrífica Por ejemplo Lingote de azogue Lingote de azogue Me pide Daga élfica Lingote de hierro Y lingote de azogue Cago en la madre No puedo hacer ¿Verdad? Lo he tirado Lo he tirado ¿Dónde está la cantamañanas esta? No está Pues nada Que le dé Ya seguiremos subiendo Un poquillo más la herrería ¿A cuánto la tenemos? 59 Me he quedado a nada ¿Eh? 59 59 Me he quedado a nada De subir Vamos a ir Mapa Vamos a ir hasta el colegio de hibernales Vamos a seguir con la misioncilla un poquillo Hablando solo Y me mandan ir a A laberintia Esa creo que era muy grande Eso creo que era grande Había mucho troll de escarcha por ahí Pero bueno No me interesa la charla inútil Pero Ahora no creo que sea algún problema Tenemos hechizos de fuego Bastante potentes No sé Parece un hechizo de costumbres Pero ¿De quién? ¿De Andani? ¿Cómo? No me importa lo que es Lo quiero inactivo ya Quiero saber lo que hace ahí dentro No sé lo que está haciendo Pero no se saldrá con la suerte Ancano está ahí dentro Haciendo Algo No sabemos qué Ahora estamos intentando Te aseguro que me pagará con su cabeza Lo que está haciendo Ayúdanos a acabar con esto Estamos lanzándole todo lo que tenemos Fue Rupón Vamos a hablar con él A ver Espabila ¿Qué está pasando? Ancano Detén esto ya En ordeno No se acerques a él ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Necesito que te pongas en pie Estamos en apuros Ancano está haciendo algo con ese ojo No podemos detenerlo No he visto a Sabos desde la explosión Creo que ha salido volando por los aires Y puede que esté herido Necesito que encuentres al archimago Y que lo hagas pronto Venga en marcha Estoy bien Solo necesito un minuto Para recuperar el aliento Busca Sabos Vale Vamos a buscarlo Ese está aquí De cantabañanas A ver dónde está Vamos a ver el journal Me lo dice Está afuera No me jodas que viene un puto dragón Esto, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Ya viene otro dragón a tocar los cojones, hombre? Algo en la puta que te parió, hombre Tenía que venir a tocarme los huevos Un puto dragón de mierda No le voy a coger ni las cosas ¿Qué ha pasado ahí? Eh Por los nueve ¿Él es el responsable de esto? ¿El archimago está muerto? Eso no es todo Algo le sucedió a Hibernalia Debe de ser algo que le hizo Ancano Ve allí y asegúrate de que aquello es seguro Rápido, vamos Buscaré a Mirabel para ver si podemos ponerle freno a este asunto Vale Vamos a ver el journal Esto es de matar a... Espectras de hielo Puede ser Puede ser Proyectil ignio Y espada ¿Dónde está la puta espada? Aquí Las cosas ahí El hueso y la piel se quedan ahí, eh Vamos a ver el mapa Para abajo Le damos aquí Y ya está Aquí Hibernalia Hala Sí Lo de los mestes Muchos, eh No les hacemos nada, eh No les hacemos nada Aquí podría subirme la restauración fácilmente No hacen ni la mierda No están haciendo nada Prácticamente Y a una más Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso La armadura pesada Mira tú que bien Subidme la armadura Subidme la armadura ¿Dónde vas? Falta una Las he cogido todas Estás ahí trabada Estás ahí trabada No me puedes salir de ahí Vamos a tirarle No le hago nada, eh Con las llamas No le hago nada Vamos a ver Con Chispas Tampoco le hago nada Tenemos que subirnos La destrucción, eh No le hago nada La destrucción, eh Tampoco le hago nada Vale, nos hemos quedado sin calma A ver, hombre Deja de escapar, ahora No me escapes Ahora no me escapes Vale Listo Vamos a ver, inventario Me llevo unas cuantas gemas de alma No he escogido esta, ¿no? Superior, vale Me llevo una negra, varias superiores Y alguna insignificante Vamos a ver el Jonah Vale, tenemos que ir donde mira a ver Mapa Vamos hasta aquí Nos vamos a equipar curación rápida por si acaso El dragón este que se queda aquí A ver si no me vuelvan a spawnear aquí, macho Esto es un asco que spawnean aquí los dragones Al que se le haya ocurrido Poner aquí el spawne del dragón ¿Y bien? ¿Sigue todo en orden ahí fuera? Ojalá pudiera decir lo mismo de nosotros Tolstir y yo podemos intentar contener esto Tú tienes que hacerte con el bastón de Magnus Cuanto antes Yo debo quedarme aquí para ver si puedo atrapar a Ancano Y acabar con todo esto Necesito a alguien de confianza para hacer esto Además, eres tú quien está viendo todas estas visiones, ¿no? ¿Qué? ¿Seguro? ¿El bastón está allí? No puede tratarse de una coincidencia Sabos Antes de... Antes de morir Él me acaba de dar algo hace un momento Me dijo que era de laberintia Y que yo sabría cómo utilizarlo cuando llegase el momento Creo... Creo que el mensaje era para ti No estoy segura de por qué Pero hablaba del asunto como algo muy personal Y creo que debería llevarte este amuleto Perteneció a Sabos Pero me parece que ahora a ti te será más útil Ten y márchate de aquí Trae ese bastón antes de que Ancano haga que el colegio se derrumbe sobre nuestras cabezas No se espera nada Este colegio es un lugar para practicar y estudiar la magia con libertad Vale, era jodido, ¿eh? Era jodido lo del bastón Había ahí un mago... Un mago eléctrico Yo de eso me acuerdo Un puto mago ese eléctrico Creo que era esta la misión La del mago eléctrico ese de mierda Era esta Vale, a ver Vamos a ver un momentillo que me ha dado El amuleto 50 puntos de más Prefiero... Prefiero regeneración, ¿eh? Prefiero regeneración Me refiero a estas cosillas Pero claro, yo esto ahora no me lo voy a poner Teniendo la armadura de ébano Me da 70 de armadura Quizá podría encantar algún anillo Y tal Vamos a ver el mapa A ver dónde está la aberincia Journal No, 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 no Hay bastante bajos Vamos a ver Mostrar en el mapa Está cerquilla Está por aquí Está cerca de Mord Está cerca de Mord Pues yo creo que vamos a ir hasta Mord Guardamos Y en el próximo nos vamos hasta el laberinto Empezamos la misión del laberinto O sea, empezamos Empezamos La tumba esa Del laberinto Era grande, creo que era grande Ya os digo Creo que era bastante grande Yo creo que sí Lo dejamos aquí Me haré cosillas aquí Me compraré Me haré unas cuantas pociones y tal Intentaré mejorar un poquillo al personaje Y si me puedo subir un poquillo más la herrería No me vendría mal, ¿eh? Y si tal Dejo pasar un par de días Aquí en tiempo de juego Y me compro más Más lingotes Y tal ¿Cuánto dinero tengo? Aunque sea a costa de gastar dinero 6.000 de oro Ya veremos, a ver Pues nada, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y uniós a mi Un saludo Todo bien conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!